Coma con arroz, coma con arroz, coma con arroz, un buen poco pa' que rebaje, que no hay baraje llena de... ¡Viva aquí, lindilín! A la gente en la bahía, que no caude mucho en rollo, de la mañana con hambre, venga, coma su buen pollo. ¡Eso! Coyo con arroz, señores, oye, coyo con arroz, oye, coyo con arroz, oye, coyo con arroz. Si la cela está matando, lo causo como un alboroto, y si tiene usted calor, tome su jugo de coco. ¡Este es jugo de coco! ¡Jugo de coco con manzana! 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 Y como estamos el fin de semana, aquí la cosa fue completita. También tenemos un buen naranja, pa' que rebaje un temporita. Coma su bollo, fue con arroz, ay, mira, de eso fue bien temblado. Come, aliméntate pa' que crezca, y pa' que corre, fue condenado. Come tu bollo. Ahí están los clientes, come, pa' que te quedas viendo, te quedas viendo nomás. Yo no creo que tú andes chido, la muchacha es la que paga, una santa a pasear, y no le brinda pues nada. Ya está con la pelada. Está chido, ya está con la pelada. Aunque sea ya no importa que el bollo está caliente. Póngale carro, aquí le empeñamos los lentes. No hay ningún problema, todo fue detallado. Venga tu asiento, siente esa que a mi lado. Aguántale un rato, aguántala, aguántale un ratico, no la deje abandonar. Espérale a la muchacha que sabore su bollito. También tenemos un buen bonito, pa' que rebaje un poquito rapidito. Déjalo que ganaste, déjalo que ganaste. Déjalo nomás, déjalo. Oye, rubia, ¿cómo estás? También tú te vas a tentar. Con tu bollito nacional. Aquí tenemos dos poes de bollo. Aquí no peleas, aquí no hay el rollo. Eso, bollo, bollo. Venga, coma, venga, coma, bollo. Venga, coma, dígale, pues dígale, bollo. Venga, coma, bollito con arroz. Venga, coma. Venga, coma, venga, coma, que disfrute. Porque es así, súper, 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 súper. Vaya usted probando el leitazo. Bollito, 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 bollito rico. Ya va a comprar el coloradito. Míralo, míralo, míralo. Venga a comer los bonitos pelucones de redes sociales. Los que salen en el Facebook, en la página del Negro Mario. Con su denominación, Tilin, Tilin. Aquí le leemos bollo live, bollo live. Aquí lo ponemos flaco. Al gordo flaco lo ponemos gordo. Y al gordo flaco. Y eso. Venga, coma. Allá viene Superman. Él también está protegido. Como que es hombre de acero. Y se cuida del coronavirus. Vea aquí, mi padre inteligente. Vine a comer tu bollo. Cómete tu bollo. Ya llegó a Guayaquil del coronavirus. Ya llegó a Guayaquil del coronavirus. Que ya llegó, que ya llegó. Pero mientras tú andes con Dios. Ahí vas a tener protección. Por eso ya no se hagan los locos. Va a ser la mira y anda con otro. Si aquí yo me voy a tomar ahorita. Bien heladito, me jugo en poco. Oye. Ey, 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 ey. Viva los bollo. Pásele, ahí sí dale el jugo. Este man, este man, como 20 videos le he hecho y nunca me da un pollo. Pariente, cuando usted ha querido se lo ha comido. No, no, nunca. Yo te he pagado, te he pagado. Esa do la ama, la lámpara. Esa do la ama, la lámpara. Ahora podemos indicar, le podemos indicar. Nunca, le he hecho como 50 videos a este man y nunca me da un pollo. No, vea. Le coca el poco ya en el trébito ahorita. Este man, este man, este man, no te he hecho un trébito, veis. Y se manifiesta con dos jugos. Así es. Sí, siempre, siempre el negro es caritativo. Por el limoneño, pues tú sabes que todo es más limoneño. Pero menos tú, pues tú, 50 entrevistas y nunca me ha hablado hoy. Habla serio que tú dependerías. Ya no voy yo pa' mi padre, déjelo pa'. Ah, no, sí. Pero primero va a tocar. ¡Eh! ¡Eh!